Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna es la radio de todos, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos, Nueva York. Estamos con Paraguay, ventanas abiertas al mundo, visitando el departamento del Alto Paraná. Y todos sabemos que en la mesa, reunida la familia, deleitándose de un rico plato, se goza de una manera extraordinaria. Y más aún si la comida es sabrosa y si es nutritiva y eleva el espíritu y une a la familia. Por eso hoy vamos a conversar con alguien que sabe mucho de cocina y que deleita con sus platos apropios y extraños en el Alto Paraná. Me estoy refiriendo a la chef internacional, Diana María Acosta, que es chef del Hotel Casino Acaraé, a quien saludamos. Bienvenida a Radio Tribuna y bienvenida a Paraguay, ventanas abiertas al mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gusto en saludarte aquí desde Nueva York. ¿Cómo están las cosas por el Alto Paraná, en específico por Ciudad del Este? Acá estamos, estamos bien, bien. Días bastante calurosos, bastante trabajo. Estamos muy bien. Me alegro. Tengo entendido que sos chef internacional. ¿Cuáles son los platos que más te pide el público allí en el Casino Acaraé, en donde estás como chef? Tenemos una variedad de platos. Acá tenemos una gastronomía un poco diversificada porque estamos en tres fronteras, ¿verdad? Que tenemos fronteras con Brasil y Argentina. Y tenemos varios platos, como los platos típicos, que son un caldo de pescado, algunas entradas con platos muy típicos de Paraguay que siempre piden. También están siempre los clásicos de siempre, las carnes, platos de cordero. Una infinidad de platos y variedades que tenemos. ¿Cuándo decidiste ser chef? ¿Desde cuándo que te gusta la cocina? Hace ya como 15 años, más o menos. 12, 15 años que empecé a tener interés en la cocina. Luego me fui a un instituto que está en Ciudad del Este, estudié ahí y de ahí pasé a trabajar en la cocina. Qué interesante. ¿Cuántos años de estudio te llevó para ser chef? Casi tres, tres años prácticamente con la pacentía y todo. Qué interesante. ¿Y cuáles son los platos que a vos más te gustan preparar? A mí me gusta mucho preparar unas buenas carnes, unos buenos risotos, lisados, bastante en pez, pescado, también mariscos. O sea, tenés una variedad bastante interesante. Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Y creás también tus propias recetas? Sí, sí, creo mis propias recetas también. Trabajando en el hotel siempre solemos tener una carta que vamos cambiando de acuerdo a las estaciones, de acuerdo a las materias primas que tenemos en la estación. Y vamos cambiando eso y presentando nuevas ideas a los clientes. ¡Qué interesante! Yo recuerdo el Hotel Acaragüe, el casino, todo eso, pero ya de hace muchos años, cuando estaba en esa zona trabajando en radio Itapirú. Yo lo que más recuerdo del casino de esa época, te estoy hablando allá del 80, 82, más o menos, eran las milanesas. Unas milanesas impresionantes. Sí, se piden mucho, son un clásico, tenemos de poca, de carne, de pescado, surubí, de río. ¡Qué bueno! Sí, yo recuerdo que las milanesas arrasaban. Y hay otro platillo más, el de los pastelitos, de diferentes clases y de diferentes tamaños. Ah, sí, sí. Sí, acá tuvimos varios chefs también que fueron formando parte. Y cada vez que alguien entra, implementamos nuevas ideas. Cada uno le pone su toque a la carta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ¿pensás alguna vez en tener algún instituto de cocina en donde vos puedas trabajar e implantar tus ideas, tus conocimientos, formar nueva gente? Sí, pienso más en algún día tener mi propio restaurante y de ahí ir pasando a capacitar, ver a personas y que vayamos formando un equipo, de ofrecer platos, combinando un poco lo que es lo regional con otras ideas de otros países también, ¿verdad? La gente pide... Vamos a combinar los platos. ¿La gente pide comida paraguaya también? Sí, 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 pide. ¿Como qué, por ejemplo? Nosotros tenemos el clásico, el caldo de pescado, la sopa de gorí, que es con la bolita de maíz. Tenemos el chipabazú, que siempre se pide como barnición. ¿Y la sopa paraguaya? Típica, sí, la sopa paraguaya también. Le gusta mucho a los clientes extranjeros que vienen a probar los platos típicos de la carta. ¡Qué interesante! En cuanto a los postres, ¿qué tipo de postres ofrecen ustedes en el restaurante del Hotel Casino? Una variedad. Desde mousse hasta tortas, entremez, cheesecake. Siempre tratamos de poner un poco de lo nuestro en unos toques paraguayos, fusionando la cocina, ¿verdad? Postres típicos, elevarlos un poquito. El arroz con leche, el dulce de mamón, con alguna salsa especial y acompañando otras cosas. ¡Ah, qué interesante! ¿Qué salsa especial le pones? Porque yo soy una enamorada del dulce de mamón, Diana. Entonces, sí, acá tenemos mamones de diferentes lugares del mundo. La otra vez traje un mamón que llegó de, me dijeron, de Bolivia. Unos mamones redonditos que parecen unas pelotitas. Sí, riquísimas eran, pero no me sirvió para el dulce. Entonces, fui de vuelta, compré unos mamones mexicanos. Esos sí le parecen a los mamones paraguayos. Hice mi dulce de mamón. Me encantó, pero me salió un poquitito seco. Y cuando hablaste de una salsa especial, ¿qué salsa preparan? Le ponen como una crema, le ponemos con canel. Eso le da como un toque distinto, una cremosidad así al dulce. ¿Le ponen, cómo? ¿Cómo hacen? ¿Preparas con azúcar, medio así cremosito? Sí, con azúcar, con crema de leche, sí, batido, cremoso. Y con canel. ¡Qué interesante! ¿Y nos le ponen, ¿nos decorás con frutas? Sí, sí, decoramos también con frutas, sí. ¡Qué interesante! En otro orden de cosas, en otro orden de cosas, ¿cuántas horas trabaja un chef internacional en un hotel con tanto movimiento como es el casino? La verdad que no tenemos horas, con eso te digo. Trabajar en un hotel es, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Diana? Sí, te escucho, sí, te escucho. Sí, trabajar en un hotel y manejar una cocina tan grande con tanta diversidad cultural y eso debe llevar, pero muchísimas horas, me imagino. Sí, sí, muchas horas, un equipo. Esta es prácticamente una cocina que no duerme porque empieza el servicio desde la mañana con el desayuno y sigue con el almuerzo y la cena. Siempre hay por detrás todo un trabajo previo que se tiene que hacer en la producción, en la elaboración. Y la chef tiene que estar a cargo de monitorear todos los sectores. Además, la decoración de la mesa que forma parte de la presentación de los alimentos. Sí, sí, también, también, sí. Los bufets, el desayuno completo. Yo me imagino, me imagino que cada día debe ser un día diferente con sus problemas distintos y con las corridas diferentes, pero que hay que solucionar a pesar de todo. Es así mismo. Es cada día una batalla distinta que hay que solucionar. Así mismo. ¿Cuánta gente te ayuda? Ahora mismo tengo 12 personas en mi equipo, incluyendo pastelero, panadero, ayudante de cocina, jefe de partida. Y encima tenés que tener muchas relaciones públicas para poder manejar al ser humano porque ninguno de ellos, ninguno son iguales, todos son distintos. Exactamente. Hay que saberme manejarlos a todos, ver los horarios, administrar las compras, los recursos, todo lo que tenemos. Pero es una experiencia muy linda. No cabe la menor duda, no cabe la menor duda. Y al menos si es que te gusta... Estoy donde quiero estar. Sí, estoy donde quiero estar. Lo hago realmente con muchas ganas. Esto, como decir, cada día venir, se presenta a lo nuevo y bueno, hay que ver cómo ir sobrellevando. Yo me imagino, porque mira, si yo cocino cinco días consecutivos, al quinto día, como que ya quiero llamar a un restaurante para que me haga delivery. No quiero ni pensar lo que debe ser tu caso. Sí, sí, así es, todos los días es un desafío. Pero cuando llegas a tu casa y te piden que cocines algo, ¿qué decís? No, no, ahí, ahí, depende del día, pero no todos los días ya estoy como para ir a empezar de nuevo a mi casa. Me imagino, me imagino, lo último que quieres ver cuando llegas a tu casa es la cocina. Suele pasar, suele pasar. Como dice, en casa de zapatero o en casa de herrero, ordenar la empanadita, ¿verdad? Sí, así mismo. Qué bueno. ¿Qué le dirías, Diana, a aquellas personas que quieran estudiar para ser chef y que quieran, así como vos, también llegar a ese nivel de ser una chef internacional en un hotel-casino tan importante como es el hotel-casino Acaraig de Ciudad del Este? ¿Qué les dirías? Les diría que es una profesión muy gratificante, demanda mucho de uno física, mentalmente, pero es muy gratificante que si quieren tienen que proponerse y realmente ponerle ponerle toda la la gana y realmente cuando uno ve los resultados cuando vos trabajas en un equipo, elegir bien tu equipo, el resultado es muy lindo, es ver cuando todo encaja, todo salió bien, esa es la parte muy gratificante del trabajo. Diana, María, Acosta, te damos un fuerte abrazo aquí en Radio Tribuna, te agradecemos profundamente estos minutos, te deseamos muchísima suerte, mucho éxito, y bueno, cuando esté por Ciudad del Este voy a ir a probar ese dulce de mamón con esa salsa. super, super, claro que sí le esperamos. Muchas gracias. Me encantaba, muchas gracias, gracias. Muchas gracias a vos, muy pero muy amable, muy gentil. Bueno, así estuvimos conversando, así estuvimos conversando con la chef internacional, Diana María Acosta, ella es chef del hotel casino Acaragüe de Ciudad del Este. Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info